Mira, no las condiciones, las circunstancias que estamos viviendo en el equipo, me dicta que tengo que hacer esas modificaciones en el once inicial, son todos dinámicos que tienen, son de pelota, todo. Y bueno, los que iniciaron, creo que lo hicieron bien, el partido fue atractivo, muchas llegadas de gol, dejamos ir oportunidades y bueno, con la diferencia se hizo en la contundencia en el área. Y lo de Pachuca, pues bueno, viene trabajando muy bien, está en selecciones menores, lo ha hecho muy bien también allá, las veces que ha entrado ha venido a darle aire al equipo y con buenos resultados, entonces ahora se presentaron las circunstancias para poderlo poner. Creo que lo hizo bastante bien. Mira, no hablo de un solo jugador, porque tuvo oportunidades, si metió los goles, tuvo algunas circunstancias bien y hay sus características, puede jugar en todo el frente, entonces no tengo ningún problema en poderlo rotar de acuerdo a sus condiciones. Mira, si todas las derrotas duelen, por lo que tú quieras y gustes, si jugaste bien, que el rival te ganó, por las circunstancias que sean. Entonces lo único que nos queda es estar bien claros en las circunstancias, por qué se dio la derrota, en qué nos faltó, qué dejamos de hacer que el rival nos superó. Y por supuesto que, independientemente de lo que haya pasado anteriormente, el equipo intenta hacer las cosas mejor, de alguna forma sacar resultados, está haciendo goles, necesitamos proteger mejor nuestra área, porque es definitivo, hemos recibido muchos goles. Y eso es lo que nos da la oportunidad también para poder sacar marcados favorables, mantener el cero en nuestro arco. Y bueno, el equipo va a seguir luchando, sabe de sus condiciones, sabe que puede dar un poco más, o mucho más, para poder lograr unos puntos, bueno, dejamos ir importantes aquí en casa, que nos pudieran poner en mejores condiciones y aspirar a calificar directo o un play-in, pero pues bueno, seguiremos luchando, haciendo nuestro trabajo, analizando qué es lo que nos hace falta. Mira, el que un jugador no esté dentro de la alineación, no quiere decir que haga falta o que no haga falta, todos tienen sus condiciones, sus características, y por eso es un equipo, cuando hay un error, el error es de todo el equipo, y tenemos la oportunidad de solventarlo de alguna manera, y cuando falta un jugador, bueno, pues están los demás para poderlo suplir, y hacer las cosas bien, y Pachuca lo hizo bien, creo que es un jugador que les viene a competir bastante a todos los defensas en el club, y bueno, está muy joven, pero mejor, se aprovechará mejor su carrera. Pues mira, la competencia es para todos, jóvenes, maduros, nacionales, extranjeros, y el que esté mejor va a estar en el campo, es una competencia interna para competir contra los rivales. Mira, esos análisis los hacemos internos, por supuesto, para comentarlo. Hace un momento platicamos de todo esto que estás preguntando, de que las circunstancias el rival también cuenta, tiene sus condiciones, y nos han ganado por algunos descuidos en el área, donde nos han hecho goles que creo que eran muy salvables, y hemos dejado ir oportunidades que podíamos haber hecho, o realizado, y haber competido mejor con el marcador. Mira, al tener la pelota no te significa absolutamente nada, simplemente que la tienes, el chiste es dónde la tienes, y cómo la tienes. Entonces ahí sí, y ellos hicieron buenas jugadas, tuvieron algunas oportunidades, algunos los goles de media distancia, que sabíamos perfectamente, por eso la molestia que no llegamos a tapar a tiempo, que no estuvimos atentos. Entonces, son situaciones en las cuales tenemos que poner mayor atención. Y bueno, así es, ¿no? En realidad, te digo que si te hablas de tenencia, pues bueno, la puedo tener en mi campo todo el partido, no pasa nada. Es cómo la tienes, cómo la desenvuelves, es el chiste, las condiciones que tenga tu equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!